Vamos a preparar un almuerzo salvadoreño de carne de res molida con verduras. Vamos a dorar bien la carne para agregarle las verduras. Vamos a condimentar al gusto. Vamos a hacer la salsa con tomate, cebolla y pimiento. Agregamos las verduras y la salsa. En lo que se cocina, la carne vamos a preparar un arroz. Queda muy rico y fácil de preparar.